Bueno, pegamos una práctica leve. Todo el mundo tiene que ir a la boca de pierna. Respira a través de tu boca. Nada más cinco segundos. Párate. Tranquilo con tus ojos cerrados. Ahora, abre los ojos. Respira por la nariz. Un minuto y medio, muchachos. Todavía no llegamos a dos minutos. Solamente llevamos un minuto y medio. O te abre tu caja. Apaga la nariz. Ahora, la puerta de allá atrás ya quedó cancelada. Busca otra salida. Rápido. Rápido. Vámonos. Esa ventana está cerrada. Está muy caliente. Tengo otra salida. Rápido. Vámonos. Rápido. Por otro lado. Un líder. Un líder. Por aquí. Por aquí. Por aquí. wow wow está todo aticinado todavía no salen estas ciencias apúntense muchachos, apúntense, venganse todos para acá, ¿y los demás? no ah, cachorro agarra la cara en el cine 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 en el cine